Bueno, pues ya confesó Dice Carlos Loret Está bastante interesante Ver a Obrador una vez más Que lo orillaron Y lo llevaron a confesar Confesar lo que Lo que tanto negaba Así que bueno, vamos a Vamos a A leerles un poquito Esto que ocurrió Y luego vamos a ver un video Bienvenidos todos ¿Dónde está mi nota? Aquí está López Obrador reconoce La veracidad de los audios Que evidencian la red de negocios de sus hijos Textual Si sabía que a Gonzalo le dicen Bobby Dice López Obrador Bueno El presidente de este país Que jamás Se interesó por gobernar a todo el país Solamente gobierna para su Su secta Reconoció que a Milcar Olan El íntimo amigo de los hermanos De Andy Gonzalo López Beltrán Es quien Es quien revela En llamadas La red de negocios Y de tráfico de influencias Que los hijos del mandatario Tienen En la construcción Del tren Maya Y bueno También escuchamos Los negocios de salud También Mexicanos contra la corrupción Lo ha Documentado Allá En Por lo menos En el estado de Tabasco Este lunes En su conferencia matutina Desde Palacio Nacional En el show Que tiene todas las mañanas López Obrador Dijo que las grabaciones Revelan A un amigo De su hijo Ahí confiesa Primero Refiriéndose a Milcar Olan Y confiesa Y bueno Hasta López Obrador Textualmente dijo Ya voy a hablar Con Bobby Así lo digo Bueno Confiesa Que sí Que sí son las voces Dice Obrador Él O sea Refiriéndose a Carlos Lore de Mola Él dice Que mis hijos Actúan con prepotencia Que practican El influyentismo Que son deshonestos Que lo pruebe Pero le graba Ya van a alguien A un amigo de mi hijo Diciendo Ya voy a hablar con Bobby Yo ni sabía que le decían No No Gonzalo Sí sabía Sí a Gonzalo Sí sabía que le decían Bobby Dijo López Obrador Ahí reconoció Pero no que a Daniel Azaf El gallo Bueno Y siguió hablando También Lo dijo En En la mañanera De este martes Dice Él es el jefe De ayudantes Dice López Obrador Es eficaz Trabajador Honrado De toda mi confianza Pero no sabía Que le decían El gallo Que porque En una llamada Voy a comer Con el gallo Ya le dije A Daniel Lo bueno Es que no le han quitado Ninguna pluma A nuestro gallo López Obrador Insistió En que no hay pruebas Contra sus hijos Le reiteró El reto A Carlos de Mola El cual consiste En cambiar Sus bienes Y los de la familia Con el periodista Por cierto Hablando de eso Hay una caricatura La voy a buscar Buenísima Donde Se ve que López Obrador Va a caminar Pasa caminando Y están sus hijos De huevones ¿No? Al fondo Y le dicen ¿A dónde vas? Y se oye Que el viejito Dice Voy a cambiarle Los bienes A Carlos López De Mola Y en el segundo Cuadro de la caricatura Se oye un grito Que dice ¡No! Y los hijos Preocupados Porque van a perder Todo lo que ya Se hicieron Que su papá Los va a ir A cambiar con López Que buena caricatura La verdad La verdad Me da mucha risa Esa caricatura A ver Dice López Obrador Que no hay pruebas Es en serio De verdad Que es Es cínico Es cínico Porque él ya escuchó Una Dos Veinte veces Los audios Según Les cuento Les comento Claudio Ochoa Nos narra Que se hizo una reunión Posterior a las grabaciones Y que fue muy dura López Obrador Conoce el contenido De las grabaciones Pero esa es su estrategia Minimizar No, no Nos hacen daño No, no No importan Bueno Eso hace Porque es parte del show Para mantener a su Feligresía Tranquila Que no se pongan nerviosos Pero la verdad Es que En las grabaciones Lo dice bien claro O sea Esa grabación Donde habla De De cuántos Se han metido De dinero Que la orden Es que le sigan Hasta diciembre Digo Porque el papá Va a mantenerse Que Bobby es el que Lo ha metido En eso Y en otros negocios Que a Bobby Le encargó El papá Que se encargara De revisar El Tren Maya O sea Todas esas cosas Son pruebas O sea Que dice López Obrador Quiero pruebas Pruebas de que pendejo O sea Ahora resulta Que la corrupción Es o sea Dígame usted Si de pronto Hay que confesar Todo mundo Le ha dado una Mordidita Al Al de tránsito Por alguna Cuestión que hemos cometido Todos hemos pasado Por ese calvario Dígame usted Si el Oficial Le entrega a usted El recibo Si se Factura Ese Ese cañonazo O si Van ante notario Público Y se certifica Es obvio que no Obvio que El acto Se considera Corrupto Porque Pues de pronto Te dejaron ir Si traes ahí El carro lleno De Este Sin placas Contaminando No traes licencia O sea Si el carro Es evidente Que está circulando De esta manera Vas en sentido Contrario Y nadie te hace nada Pues es porque Estás cometiendo Un delito Y nadie te para Pero cuando te pararon Te dejaron ir No hay necesidad De la prueba Nomás el hecho Es que Ahí está Ahí está muy claro En esa impunidad Con la que Estás conduciendo No se necesita Que te certificen Que ya le distes Algo a la autoridad Para que te deje circular Aquí pasa lo mismo Digo La confesión Es número uno Qué casualidad Que son los amigos O sea Que es el amigo De los hijos Para empezar Desde ahí Ya está mal Porque el propio López Obrador Recuerden que dijo Que ninguno Iba a poder Hacer negocios Ni sus amigos Ni sus hijos Bla 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 Bueno Para empezar Ahí ya está Involucrado su hijo Luego Es con un empresario Que de la noche A la mañana Se volvió empresario Y millonario Luego Ahí en los audios Lo dice muy claro Me pidió Que le metiéramos Del balastro Bla 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 A tanto O sea Están hablando Del negocio En el audio anterior Escuchamos Cuando está Hablando El mismo Amilcar Sobre el asunto De los medicamentos En Tabasco En Quintana En Quintana Roo Y que dice No quiero que me venga A estar chingando La gobernadora Porque le debo Una aspirina Pero luego dijo No Nosotros tenemos Para vender Y en el tercer audio Se la pasa presumiendo De que todos los negocios Que le ha abierto No solamente El hijo Sino el gallo El hombre más cercano A López Obrador López Obrador Lo único que está haciendo Es Tratando de minimizar Los daños Pero él sabe Perfectamente Que las grabaciones Si son Materia Como para Para que se abrieran Expedientes Bueno En los audios Se establece La relación De amistad Confianza Y cercanía Que hay entre Amilcar Y el tercer hijo Del presidente López Obrador Son decenas Las menciones Que Amilcar Hace De Gonzalo A quien no solo Llama por su apodo También lo trata Cariñosamente Como Gonzalito Perdón Pues así está el tema Así está el tema López Obrador En esta actitud Que tiene De tratar De minimizar De no me hacen daño Ha cometido Este grave error De reconocer Pero finalmente Si este Si vuelvo a insistir Esto si puede ser Materia Como para que Se abran Expedientes Pero sin Sin lugar a duda Oigan Vamos a Los voy a dejar Con un video De Loret Que presentó En Latinos Porque el trae La cronología Y el es el actor Es el actor De esto Porque además Volvió a A estarlo Molestando Obrador Es Es de verdad Ya un tema Personal El que trae López Obrador Con Loret Voy a dejarles el video Vale la pena Ver el video Y este Y regresamos Para despedirnos Vamos a ver el video Vamos a ver el video Donde está el video Vamos a abrir el video Muy buenas noches Hoy en su afán De golpearme El presidente López Obrador Terminó confesando Que todo Lo que hemos presentado En el serial De reportajes Del clan Es cierto Le vamos a transmitir A continuación Íntegramente Lo que dijo El presidente Sin siquiera Limpiar las pausas Que hace Cuando habla Despacio Para que no se diga Que el video Está editado Pero que Le graban A alguien A un Amigo De mi hijo Diciendo Este Ya voy a hablar Con Bobby Yo ni sabía Que le decían A este No Gonzalo Si sabía Que le decían Bobby Este No Asaf Gallo Y es Este Es el jefe Ayudante Este Que Eficaz Trabajador Honrado De toda Mi confianza Pero no sabía Yo Que le decían El gallo Este Que porque En una llamada No Voy a comer Con el gallo Ya le dije A Daniel Lo bueno Es que no le han quitado Ni una pluma A nuestro gallo Este Pero Eso es todo Esa es la gran Acusación Entonces A partir de ahí Empieza La especulación Y La calumnia Pero ¿Dónde están Las pruebas? Este comentario Del presidente No solo es importante Porque valida Las pruebas De las investigaciones Que le hemos presentado De latinos Sino también Porque desnuda Como en el actual Gobierno Se reproducen Las viejas prácticas Que López Obrador Prometió combatir Guau Pues muy claro Si lo confiesa Muy claro Y muy atinado Que pusieran Ese video Al final De Donde López Obrador Dijo que no Que no iba a haber eso Para que luego No esté Poniendo en duda Lo que se presenta Y que Dice todo el descarado Desde el momento En que es amigo De sus hijos Desde ahí Ya está El conflicto De interés Y eso Y eso es un delito Tráfico de influencia Todo eso que criticaron Del pasado Han resultado peores Pero bueno Vamos a seguir Dándole seguimiento Es bastante interesante Digo yo pensaba Hacer otro tema Pero No se puede dejar Pasar esto Porque Porque entonces Está avanzando El periodismo Y está logrando Que el presidente Termine confesando Ciertas cosas Que Que le dan La razón A quienes Están detrás De todas Estas Investigaciones Y Exhibe a López Obrador Como Un mentiroso Como un corrupto Y Y sin duda Lo deja Expuesto Porque Jamás Pudo Presentar Una sola Prueba De Defensa Donde Desbaratara La investigación De Loret De Latinos Así que bueno Punto a favor Del periodismo Libre Y lo único Ya finalmente Lamentable Que los medios Masivos De comunicación No estén En este tema Porque bueno Sabemos todos Y lo hemos venido Platicando El observador Ha cooptado A la mayoría De ellos Ahí está Milenio Y luego Dicen que no Que Azucena Auresti No la corrieron Que Milenio No tiene un acuerdo Con López Obrador O sea Todo eso Que nieguen A ver Díganme Si Milenio Tomó este Tema No No Simplemente No Y como Hice Muchos medios Hicieron Como que no Vieron la nota Y se siguieron Por eso es tan importante Si ocurre Este avance A mi se me hace Un avance Que López Obrador Termine acorralado Y termine confesando Bueno Es importante Que lo comentemos Que lo compartamos Que lo hagamos Viral Soy su amigo Miguel Quintana Del Tron Nos vemos en un siguiente podcast Oiga Suscríbase al canal Dele click a la campanita Comparta el video Comenta el video Y gracias Y gracias 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 Por sus Aportaciones De verdad Gracias Que lo hagamos